El esto si esta bueno Compreme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contado y a plazos Ay, ay, ay Guambras de tercera mano Eso si Hay usaditas y que buenas Que caray Ajá, ya es Manolo Escobar Compreme que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contado y a plazos Ay, ay, ay Guambras de tercera mano Eso si Hay usaditas y que buenas Que caray Hola, tigres A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía Como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle toda garantía Como no Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito No será de su querido No será de su querido A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray A mi suegra yo le ofrezco Que caray Darle palo hasta que muera Darle palo hasta que muera Que caray Por andar de casa en casa Chismeando Ay, hablando de su querido Yernito Música Música Que estoy vendiendo Ay, ay, ay Hay al contato Y a plazos Ay, ay, ay Huambras de tercera mano Eso sí Hay usaditas Y que buenas Que caray Música 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 Música